Estamos grabando el compacto número 3, damas y caballeros, en esta gran ocasión, saludos, saludos para Innoque, para Lorenzini, de parte de Pignar, amigo El Piña, con la gente, bívidos para todos los cacos en este día, para toda la banda de Alquilador a la Trigo, amigos de los cacos en esta noche, bívidos, continuamos adelante toda la banda, amigos de los cacos en esta gran ocasión, bívidos, 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 bívidos. Vamos a ir, quiero otras grandes relaciones para el choque, videofirmación Vargas, para Mari Vargas, amigos de los cacos, para la Virina, la gente de la Progresista, en esta noche, bívidos en 2-7", bívidos, bívidos en este día. Vámonos para La Vitufina, a la gente que está presente en esta noche, para La Vitufina, para la Alquiladora a la Trigo, en esta gran ocasión, bívidos, bívidos en este día. Vamos a bailar Vamos a llegar a este número Se llama El tema para mi compadre Julio Nájera Mucho tiempo Gloria Matancera Vámonos Júmale Vamos a bailar a cumbia Vámonos Vamos a bailar a cumbia Vámonos Este tema para Anita Maribel Equido supipulco Yo la conocí en la cumbia En San Boticán Me entregó su vida y sus amores Y con el sol DJ Luisillo DJ Luis Sotito Fantasía Ya me enseñó A la gente de la pista en la guajira Cumbia cumbia Baila sabrosito La cumbia Que es candela Cumbia cumbia Más chupia Sotito Fantasía Vámonos Vámonos Cumbia cumbia Vámonos Ahí nomás Toda la gente de Visco Móvin Italiano Adelé Negro Chucky Vámonos Adelé Bloque Ahora si está ya su nena Vámonos ¿Dónde anda el gordo, gordo? No te me escondas, gordo. Pásate, mi gordo, chico. Ese piojo, ese piojo, ¿quién va chupando? Era tan hermosa cuando anoche. Y entre besos y besos con derroche. ¿Qué cosa, qué cosa? Juramos sellar este romance. ¡Cumbia, cumbia, pera! ¡Ay, más sabrosito la cumbia! ¡Vámonos para sonidos, Sonde! ¡Pipi, Pate! ¡Felicidades a los cacos! ¡Cumbia, cumbia, pera! ¡Vámonos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, pera! ¡Vámonos! ¡Baila sabrosito la cumbia! ¡Ese campo, toda la gente de la cumbia, cumbia, pera! ¡Vámonos! ¡Baila sabrosito esta cumbia de mi tierra! ¡Sabe con sabor! ¡Vámonos ese güero! ¡El chule! ¡La nena! ¡Adriana! ¡Hoy condición móvil que ha nadado, Goyo! ¡Vaneloso! ¡Y La Osa! ¡Ruta 35! ¡Ramal Torres! ¡Todos los cabros de la Ruta 50! ¡Adelí Negro! ¡Sí, señor! ¡Cumbia, cumbia, pera! ¡Era tan hermosa fue a la noche! ¡Cómo dice! ¡Cumbia, cumbia, pera! ¡Con el alquiler del trigo! ¡Alquiladora de las gemelas! ¡Esta noche! ¡Cumbia, cumbia, pera! ¡Baila sabrosito la cumbia, pa' que escandela! ¡Cumbia, cumbia, pera! ¡Ándele, Gerardo, Ramportillo! ¡Esta cumbia de mi tierra! ¡Échale para atrás! ¡Vámonos! ¡Baila sabrosito la cumbia, pa' que escandela! ¡Felicidades a los cancos! ¡Cumbia, cumbia, pera! ¡Y los chuecos! ¡Baila sabrosito la cumbia, pera! ¡Esta cumbia, pera! ¡Adiós, adiós! ¡Alquiladora Galito! ¡Esta noche! ¡Suave con sabor! ¡Suave con sabor! ¡Ándele ese bloque! ¡Toda la gente de Videofinmaciones Vargas! ¡Sí, señor! ¡Yo la conocí bailando cumbia! ¡Ándale, bloque! ¡Era tan hermosa! ¡Vís como vi Títeres! ¡Ya estás más gordo, pinche Títeres! ¡Eso con derrot! ¡Ya casi me llegas! ¡Ya casi me llegas! ¡Puramos sellar este romance! ¡Mini! ¡San Lorenzo de Soco! ¡Mini! ¡Baila sabrosito la cumbia! ¡Mai! 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 bailando y gozando, si señor, tecnología, contacto, escondida, Canadá, cumbia, 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 suave mi sabor, a ver cachito para la pitufina, anda de pitufina, baila sabrosito la cumbia, pa que escandela, cumbia, cumbia, para el club ritmo, y salsa, Lorena Óscar, Pincho, toda la banda, Disco Móvil brasileño, si señor, Producciones y videoformaciones Vargas, hoy, lo mejor para tus sentidos, y la marquita, ya no te conocía compadre, es que se bañó, ándale, 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 Disco Móvil, Salvador, de la Graniza, era tan hermosa, cuando la noche, y entre besos, esta noche los hermanos ganó, aniversario 32, esos gacos, esos gacos, cumbia, 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 mera, allá se va, sabrosito la cumbia, pa que escandela, la cumbia, 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 ¿Quién te va a ver? Doxes, negro Oye Hermanos Cano Hermanos Cano Esta noche continuamos Bienvenidos en hoy Tecnología y vanguardia Discomóvil, Canadá Gracias por ver el video